Y es así, y entonces así hice la tesis de grado en este patógeno en papa, hice la maestría en bioquímica y biología molecular en Cayetano Heredia, y de allí surgió la oportunidad de ir a hacer el Ph.D. a Estados Unidos. Y trabajé, viajé con una beca, hice mi doctorado en patología de plantas con la doctora Jan Leach en Kansas State, y hice arroz, trabajé en arroz y también en la interacción arroz y patógenos, mapeando genes de resistencia al arroz. O sea, siempre mi motivación y mi pasión ha sido usar la ciencia y entender la ciencia básica de cómo funciona, cómo la planta interactúa con el patógeno, qué es lo que el patógeno hace para que la planta se destruya, para poder encontrar mecanismos o componentes que uno puede usar para hacer plantas resistentes a patógenos. En el sentido, siempre ha sido mi pasión ayudar a la agricultura. Y después terminé mi Ph.D. y entré a hacer el postdoctorado al Boyce Thompson Institute, que es un instituto muy reconocido de research en plantas, con mi jefe, era el Dr. Dan Klessy, también muy reconocido, inclusive fue, siempre digo que él fue estudiante de Waxon, en Rutgers. ¿Directamente? Sí, y entonces tuve la suerte de formarme con él de una manera mucho más bioquímica, porque antes hacía mucho más genética, y en mis estudios de postdoctorado, mi training como postdoctorado, aprendí mucho bioquímica, y seguí trabajando con papa y fitóstera y otros organismos. Y así, hace tres años, empecé mi trabajo como profesora, mi grupo de investigación en la Universidad de California, y tenemos muchas áreas de investigaciones, pero mantengo la investigación de papa y fitóstera en Festanz, porque es algo que siempre ha sido mi pasión en general, y pues, ¿no?, me permite entender mucho. En verdad, como yo veo, ha sido una carrera bastante directa, desde el principio empezaste trabajando con Tizón, y has ido evolucionando, digamos, en el enfoque, pero has seguido una línea bastante clara, que en realidad es un excelente ejemplo. Lo que a mí me llamó mucho la atención, es que me cuentas que precisamente tienes ese afán por entender los mecanismos asociados a la ciencia, pero también vas al campo, no te quedas en el laboratorio si no vas al campo, y tienes el contacto humano de las consecuencias de este patógeno. Sí. Qué importante es eso. Sí, y es algo que es muy como serendipity, no sé cómo decirlo en español. Serendipity, claro, claro. Es como que empecé mi carrera yendo al campo y viendo las consecuencias de estos patógenos, y decir, no, yo quiero hacer esto, y ahora mi posición en la universidad... Ah, y después, claro, todos mis estudios de doctorado y postdoctorado, de my training, de postdoc y todo eso, era solamente una rata en laboratorio, o sea, laboratorio, laboratorio, laboratorio. El último año de mi... Cuando estuve en el postdoc, yo generé estas líneas transgénicas de mora en papa y tomate y las probé en el campo. Y fue mi primera experiencia de campo de toda mi carrera que yo misma sembrar y que yo misma hacer. Y me gustó, fue una experiencia muy buena. Y luego, la posición que tengo ahora, aparte de ser profesora, de asistente... Asistant Professor, y tengo mi grupo de investigación donde hago estas cosas muy básicas, también hago una cosa muy aplicada, porque también dirijo el programa de mejoramiento de la palta en California. California produce el 95% de palta de Estados Unidos. Y la Universidad de California tiene un programa de mejoramiento hace como más de 20 años y yo actualmente estoy dirigiendo el programa. Entonces, como parte de ese programa que está solventado por la industria, me toca mucho interactuar con los agricultores, ir al campo, y como tú dices, es una experiencia muy gratificante el poder llevar las cosas de la investigación a la utilidad, ¿no? Para resolver los problemas de los agricultores, en este caso, en palta. Qué importante también el tema de los, digamos, de los mentores que has tenido a lo largo de tu carrera y que hayas tenido la cercanía con gente... Nosotros hablamos mucho de los grados de separación, de segundo grado, con el mismo Watson y Gris, que es el descubridor del ADN. Estás a pocos pasos en cuanto a la línea y una carrera bastante, bastante interesante. Pero cuéntame, justamente, en tu época, ¿qué crees? ¿Cuáles cursos o qué cosas en general que aprendiste aquí en tu época del pregrado en la Universidad Ricardo Palma crees que más te hayan servido a lo largo de tu exitosa carrera profesional? Uno de los cursos, pues, bioquímica, microbiología, el curso de cultivo de tejidos que llevé con el doctor Mauro Quiñones, inclusive haciendo, me acuerdo, proyectos de hidroponía. Yo creo que sí, yo creo que una de las... de los... que yo veo aquí, que fue mi formación en la Ricardo Palma, es que te da una visión amplia, ¿no? Yo acá no solamente estudié plantas, no solamente estudié humanos, sino estudié animales, insectos, y la ciencia, al menos la patología de plantas, es una ciencia muy integral. Uno tiene que saber bioquímica, uno tiene que saber física, uno tiene que saber fisiología, uno tiene que saber de insectos, porque muchas de las plagas o muchas de las enfermedades son transmitidas por insectos. Entonces, haber llevado una... un grupo de cursos que te dan una base muy amplia, es muy bueno. O sea, empiezas con una base muy amplia y luego te vas especializando. Qué importante lo que tú dices, porque precisamente cuentas que al principio, ¿no? Había... Estabas orientada a bioquímica y a microbiología y actualmente te dedicas precisamente a ver molecularmente los patógenos, ¿no? Sí. Y cómo te sirvieron los diferentes cursos a ti como una profesional de los vegetales, pero también en cierta forma un profesional de la salud. Así es que lo que dices aplica a los que ven salud humana o salud animal perfectamente, ¿no? Yo lo que le digo a mis estudiantes es eso, ¿no? O sea, uno como biólogo tiene que tener unos fundamentos muy fuertes de las áreas principales. Química, bioquímica, biología, física, matemática. No importa el sistema con el que tú trabajes. Las técnicas son las mismas. Lo único que cambia es el approach, o sea, la estrategia y el sistema. Pero muchas cosas y el trabajo de este gen es un ejemplo. Yo trabajo de este gen usando plantas como modelo y los humanos trabajan con este gen usando un modelo animal. Pero usamos las mismas técnicas bioquímicas, las mismas técnicas de secuenciamiento, next generation sequencing, las mismas técnicas de proteomics, las mismas técnicas de microscopía. Entonces, uno no se tiene, yo le digo a mis estudiantes, uno no tiene que enfrascarse en un tópico específico. Uno tiene que, cuando uno es estudiante, tiene que aprovechar y ganar los conceptos más amplios porque ellos no saben dónde van a estar, qué investigación van a estar. Yo tuve la suerte, como tú dices, de saber desde un primer momento qué es lo que quería hacer. Pero mucha gente no. O sea, hay muchos estudios. Las oportunidades también a veces. Y las oportunidades a veces cambian, ¿no? Por ejemplo, y es algo que también tiene que ver con la oportunidad del funding, del dinero. Claro. Uno tiene que ser muy creativo, uno, las prioridades para la gente que da el dinero son diferentes. Entonces, uno tiene que adecuarse a cómo cambiar y ser flexible, ¿no? Y el ser flexible significa que para tú poder hacer otra área y otra cosa de investigación, uno tiene que saber una base, tiene que saber una base muy fuerte o muy amplia de conocimientos porque si no, no podrías ser flexible. Me imagino que tú como investigadora también habrás participado en varias convocatorias de fondos precisamente para financiar tus investigaciones. ¿Qué crees tú por ese lado? Esa pregunta se la hemos hecho justamente de otras personas con las que nos hemos reunido. ¿Qué sería lo que necesita justamente un fundraiser, un captador de fondos para formarse? ¿Cómo? O sea, que digamos ¿cuáles son las competencias o qué es lo que tiene que aprender un investigador para precisamente ser exitoso en participar en estas convocatorias? Uy, no, es que no hay una receta. No hay una receta, no hay una receta, a veces es dependiendo de la investigación, dependiendo de qué tan necesario piensen los revisores de que tu proyecto está, entonces no hay realmente una receta, sí, es muy difícil, es muy difícil esta pregunta, yo creo que una de las cosas una de las cosas es algunos algunas llamadas de funding tienes que tener bastante investigación, a veces tienes que tener ya todo el proyecto hecho para que puedas ser una forma muy competitiva, ¿no? Los NSF son así, uno tiene que poner los proyectos pero prácticamente ya tienes que tener el proyecto hecho. Claro. Para gente investigadora que empieza en la carrera hay lo que le llaman los career awards, o sea que son para gente que recién está empezando, que son competitivos pero digamos que no son más, que no son tan competitivos como otros generales. ¿Cuál fue el término? Se le llama a los que están en carrera temprana de la investigación, por ejemplo, uno que recién empieza la carrera de profesor puede acceder a estos a estos fondos. ¿En inglés o me dijiste? Early career Early career Ajá, Early career awards y cada, por ejemplo, NSF tiene MSF tiene Early career awards en diferentes áreas ¿no? Que no necesitas tener tantos preliminares pero sí necesitas tener preliminares. Ok, ok. Sí. Cuando hablaste justamente de tu formación aquí mencionaste las prácticas que tenías con el doctor Mauro Quiñones. ¿Qué otro profesor recuerdas de tu etapa formativa? Ah, el profesor Talledo él fue mi asesor de tesis profesor de física porque me jaló el único curso que me jaló muy difícil pero bueno, sí bioquímica yo creo que sí el curso de biología celular por el doctor Hugo González también me gustó mucho y bueno el curso de parasitología que parecía muy interesante con el profesor Verano un profesor muy admirable sí esto yo creo que es lo que me acuerdo la profesora Teosilia ah Teosilia también también descansa sí la profesora Teosilia también me acuerdo de ella con las clases de plantas las plantas a pesar de que yo trabajo en plantas no soy de mucha memoria no me gustaba memorizar ah, la parte taxonómica tampoco era no yo por ejemplo mis estudiantes cuando yo enseño la clase de plant patology fitopatología de plantas y te puedes imaginar que en la parte de fitopatología de plantas hay bastante taxonomía me imagino o sea hay bastantes enfermedades vemos virus bacterias hongos nemátodos y cada grupo tiene nombres científicos diferentes familias su familia subespecies yo como enseño mi clase es no de una manera memorística yo quiero que mis estudiantes cuando terminen sepan cada grupo hagan hagan por asociación muchas cosas biológicas es por asociación porque los nombres tienen que ver con la enfermedad tienen que ver con lo que hace el patógeno entonces eso es lo que a mí siempre me ha interesado y no no soy de memorizar entonces tampoco hago memorizar a mis estudiantes por ejemplo en eso coincido contigo aparte justamente la biología es eso la sistemática los tiene a los organismos bien clasificados la memoria es opcional digamos es como por ejemplo cuando te enseñan bioquímica y tienes que escribir todo por ejemplo la glicólisis y todos los pasos y las enzimas y todo si tú sabes si tú tienes tu fundamento muy fuerte en química tú puedes hacer eso sin memorizar claro porque sabes que este encima hace esto el otro y entonces sabes que acá se forma este enlace no es una cosa de memorizar no claro bueno y aparte cuando ya trabajas tanto con estos organismos o con estas moléculas pues ya los memorizas no por no por esfuerzo no por repetirlo sino porque ya los conoces claro los grupos por ejemplo es fácil porque por ejemplo yo trabajo con este grupo específico entonces es fácil pero pues son un montón es imposible es como cuando uno aprendió plantas o sea no aprendió faneroga más uno faneroga más dos yo ahorita no me acuerdo porque es que es tanta memoria pero muy buena pero bueno es la forma a veces es más justamente el hecho de aprender cómo aprender que digamos recordarlo para toda la vida toda esa cantidad a mí lo que más me gustó en las clases fue la fórmula floral ay que claro muy bonito eso sí eso sí me gustó mucho pero sí en general sí tuve muy buenos tiempos ¿qué mensaje le dirías para el saludo? yo estoy seguro que lo que has dicho de la memoria les va a encantar pero ¿qué otro mensaje tendrías para los alumnos que actualmente están estudiando esta carrera? que es una carrera muy sacrificada que que sigan su pasión que en el proyecto o en lo que ellos hagan tienen que gustarle y eso es algo eso es un eso es uno de lo que yo en experiencia también lo sé o sea la ciencia es 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 muy muy hermosa es uno se apasiona pero también es muy frustrante o sea uno a veces hace un experimento o sea hace tres cuatro experimentos le funciona a uno no le funciona a ninguno pero si uno no tiene la pasión o no tiene el interés o no tiene esa curiosidad o le le tiene esa fascinación por entender este este tópico específico uno no tiene las mismas ganas de hacer el troubleshooting o sea de entender por qué está mal mover esto mover el otro entonces una de las cosas es que lo que sea que ellos que decidan que sea su carrera que les guste que 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 sientan pasión por lo que hacen porque esa es la única forma en la que en la que puede lo que ha dicho es muy importante porque en verdad muchos chicos les pasa eso el ciclo es muy corto a veces y ellos plantean algo que en el papel se ve muy bonito y cuando lo quieren hacer las cosas no les sale como querían y muchos se frustran claro pero eso es normal es normal yo tengo 17 años de carrera 18 algo así y es así o sea la ciencia es así a mí una vez alguien me dijo que la ciencia es el 90% fallida y 5% de suceso de suceso pero cuando tienes ese 5% eres la persona más feliz y no y es solo dedicación y es es dedicación es que te guste lo que haces es sacrificio o sea es como ser médico ¿no? o sea el médico está ahí justo cuando lo llame la emergencia en las plantas es lo mismo o sea uno hace los experimentos y las plantas si te toca colectar un un time point estás haciendo un análisis kinético para ver expresión de genes a diferentes tiempos siempre hay un tiempo que te va a tocar a las 11 de la noche o a las 5 de la mañana entonces pues toca eso también es algo es algo que es importante que entiendan justamente ya es un poquito difícil con los profesionales de otras áreas o o en cada universidad por ejemplo de otras facultades el tema de que los laboratorios de investigación pues tienen que estar toda la noche ¿no? hay veces uno se queda hasta las 11 12 de la noche no puedes parar hay veces que no se puede parar y para eso lo único que tienes que hacer es que te tienen que tienes que tener tiene que gustarte tienes que tener esa curiosidad tienes que tener esa pasión por lo que haces y entonces no lo vas a sentir si lo haces por obligación o sea es como que tu mamá te levanta te levanta a las 7 de la mañana para que termines la tarea y tú no la querías hacer ¿no? pero en la ciencia es así en la ciencia te toca te toca como tú dices ¿no? o sea trabajar hasta la noche los fines de semana y eso no quiere decir claro y eso no quiere decir que uno no tenga vida ¿no? o sea yo cuando pero es diferente claro un ejemplo yo cuando era becaria en el CIP y la maestría en el CIP nosotros o sea los becarios en ese tiempo trabajamos como tú dices trabajamos en la noche trabajamos los fines de semana pero el viernes en la noche trabajamos hasta las 6 y nos íbamos de fiesta y los fines de semana trabajamos en la mañana y en la tarde salíamos a comer salíamos a la fiesta los cumpleaños o sea era parte de o sea era parte de nosotros de ir a trabajar un sábado un domingo corriendo geles o revelando placas en el CIP era como nuestra diversión ¿no? sí, sí, sí como tú dices ¿no? es un tema es un tema un poco diferente en el laboratorio también se se partiene un buen un buen un ambiente digamoslo así ah claro y eso también es súper importante yo gracias a Dios mi grupo de investigación ahorita tengo nueve personas entre estudiantes postdocs y estudiantes undergraduates de bachiller y es un grupo muy bonito todo se lleva muy bien todos se ayudan entre todos entonces eso también te da un ambiente muy bonito del laboratorio qué importante lo que dices de la ayuda mutua que tienen y justamente para ti ¿cuál sería la importancia justamente del trabajo en equipo de la colaboración en la formación de un científico? ah, eso es muy importante porque como quien dice una persona no puede hacer todo solo ah el trabajo en equipo ha sido para mí de repente la clave del éxito es que un proyecto se lleva por diferentes equipos yo tengo por ejemplo ahorita colaboradores bioinformáticos estamos secuenciando el genoma de la palta y obviamente ahorita mi laboratorio no tiene capacidades para hacer el ensamblaje entonces ¿qué hago? o sea tengo un colaborador en Virginia Tech que él que yo empecé trabajando con él en Papa y él por ejemplo está involucrado en el proyecto encargado del ensamblaje por ejemplo aparte cuando tienes vas a un seminario y por ejemplo estás tratando de encontrar algo y ves que alguien tiene una técnica que tú la puedes usar pero no la tienes en tu laboratorio porque el equipo no está ahí entonces ahí es otra colaboración y generalmente eso es súper interesante y te ayuda ¿no? porque te ayuda a acelerar y a encontrar las cosas mucho más rápidas la colaboración le hemos mandado un mensaje para nuestros estudiantes actuales pero digamos ¿qué le dirías a los chicos a los niños o a los jóvenes mejor dicho que acaban de terminar el colegio están por ingresar a la universidad ¿por qué deberían elegir una carrera científica como las ciencias biológicas? porque es muy gratificante la ciencias biológicas es un área muy integral como digo o sea nunca te vas a aburrir nunca vas a ser monótona nunca vas a hacer lo mismo todos los días por toda tu carrera uno siempre aprende uno siempre aprende yo tengo empecé mi trabajo soy profesora pero todos los días aprendo algo hago algo nuevo nunca te aburres y es como en el caso a veces es como hacer un CSI o sea como que tú quieres demostrar algo y es muy no sé es como la chispa de hacer investigación de encontrar para ver si lo que tú piensas es verdad y si no te sale así ¿por qué te sale así? entonces siempre es sí entonces yo creo que sí pero una cosa que es verdad es que uno tiene que tener la curiosidad uno tiene que y en mi opinión no todos pueden ser científicos es como que no todos pueden ser médicos pero no es es más que todo por por la curiosidad que uno tiene ¿no? de en general de cualquier sistema ¿no? ¿por qué las cosas funcionan así? ¿por qué no funcionan así? ¿por qué esto sí? ¿por qué no? sí esa curiosidad creo que es lo que tienen en común todos los que eligen una carácter sí y en general ¿no? científico matemático científico químico científico físico una cosa una cosa que creo que todos tenemos en común es la curiosidad ¿no? de siempre pensar ¿pero por qué esto sí? ¿por qué esto está? ¿por qué esto no se cae? ¿por qué no? entonces siempre uno se está preguntando cosas excelente ha sido una magnífica entrevista Patricia muchas gracias por estar con nosotros gracias muchas gracias por invitarme y pues nada sigan adelante perseverancia y nada no sí tiene muchas recursos para hablar y aparte de que se entiende todo o sea hemos tocado un tema bien bueno es que es muy difícil y hace tiempo se lo va sí sí eso sí pero bueno yo justo por eso estaba que hacía un doblaje o unas partes pero sí eso gracias sí pero no no me refiero a tu forma de explicar o sea se nota que eres profesor son temas bien avanzados y lo manejas en un lenguaje bastante cotidiano me parece que eso es bastante interesante y por eso nos hemos extendido precisamente porque los temas están interesantes si te gustó el video dale like comparte y suscríbete y suscríbete a a